El pacto histórico-movimiento político que lidera el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la vicepresidenta Francia Márquez en medio de la ola de críticas que le llueven a la alta funcionaria, tras afirmar que seguirá movilizándose en helicóptero para salvaguardar su seguridad. En medio del ruido y los ataques, abrazamos a la vice. Nuestro corazón estará siempre con los nadie, que en realidad son el todo. Seguimos trabajando juntos por una Colombia potencia mundial de la vida, aseguraron desde la cuenta oficial del partido. La publicación vino acompañada de una pieza gráfica con una imagen de la vicepresidenta Francia Márquez. Los privilegiados que han gobernado mal y durante décadas este país no nos dirán cuál es la forma de hacerlo bien. Abrazamos a la vice. Aseveró la colectividad. Seguimos estando con nuestra vicepresidenta Francia Márquez, a quien admiramos y respaldamos. Abrazamos a la vice. Manifestó el pacto histórico en otra publicación realizada en sus redes sociales. Las declaraciones del partido del gobierno tienen que ver con una entrevista que entregó la vicepresidenta Francia Márquez a la revista Semana. En dicha intervención, la alta funcionaria respondió a quienes la cuestionan por haber llegado a su lujosa casa en Dapa en helicóptero. Márquez aseguró que todos los cuestionamientos se deben a un contexto racista porque si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite que nació en Cuna de Oro la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves. Pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas y lo siento, dijo. Además, la alta funcionaria del gobierno indicó que seguirá desplazándose en helicóptero, le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país. Me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente, aseveró. Me eligieron a mí. Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, Me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar, poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes. Todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo? Manifestó. Finalmente aprovechó para pedir disculpas a los colombianos por decirlo de esa manera, pero de malas. Soy la vicepresidente de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para yo cumplir con mi tarea como vicepresidenta.